La Liga Deportiva Alajolense se corona como campeón nacional. Vamos de inmediato con Maynor Solano, que tiene a los protagonistas del partido, Maynor. Gracias Oscar, mucha emoción se vive en cada uno de los integrantes de la Liga Deportiva Alajolense. Facundo Zavala, por ejemplo, está llorando muy emocionado. El jugador argentino del conjunto rojinegro, y ahí lo saludaba uno de los asistentes de María Costa. Aquí está Alex López, el jugador rechona del compromiso también muy emocionado. Se abraza con una leyenda de la Liga Deportiva Alajolense como lo es Wilmer López. Dos talentosos. ¡Liga campeón! ¡Liga campeón!